Un poquito, un gran ganador, un poquito Si, gracias Luis, me toco Puede ser, me toco, adiós un poco coche de leche para notar que hace algo más ya ves, la noche se hace larga y me daría un karma a cantar y se encargar tu voz que al cantar lo emociona dispiéndole por mi roma de que nadie te canto tu voz cuando él es fantasmas de mi alma me da la luz de un riego cuando yo y tu alegría, la noche se encargar tu voz que al cantar lo emociona y me daría un amor a cantar y se encargar a cantar y se encargar a la esquina de tu pena con su cuerpo para los dios y cantar la gente que habla hundiendo y aunque te estés muriendo no conoces tu dolor cantar y cantar y se encargar cantar y se encargar cantar y se encargar quisiste que a la gente le duela tu dolor cantar y en tanto equilibrio y se encargar mágica con analista con vicio de cantor La canción es a mi hijita catamática Y nos suelta siempre el aire cuando no está tu voz Mi amor, nunca mucho, me enseñaste El día que cantaste conmigo el carcancero Oh, padre, sí, chao Canta, cada gola con la entera Los dos que te han perdido, que te han perdido, que te han perdido, que te han perdido Canta, cada gola y se te condena Que te han perdido, que te han perdido, que te han perdido, que te han perdido Canta, cada gola con la entera Y aunque te esté muriendo, no podemos llenar Canta, cada gola con el cielo Te va a correr al mar Un beso de la gola Gracias, Elena Muchísimas gracias, hermoso El aplauso para Elena y Elena La voz del campo en la noche de Nueve Puntas